¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? Todo muy bonito, va el carrusel, levanta su valija y bueno, comienza a buscar sus valijas y se da cuenta que le falta una. Dice, bueno, acá esto es seguro, no pasó nada espectacular, voy a buscar. Por allí se le acerca un agente de aduanas o de protección de fronteras, de border protection, le dice, ¿está todo bien? ¿Necesita algo? No, le dice usted, hay una valija que no encuentro. Ah, mire que han puesto valijas separadas allá, fíjese si la suya está allí. Sí. Entonces usted va inocentemente al lugar y encuentra que allí está su valija. Y bueno, está con un montón de otras, hay otro oficial allí. Va y le dice, esa es mi valija. Ah, su valija, perfecto. ¿Tiene su pasaporte? Sí, sí, cómo no, aquí tiene. Entonces le toman el pasaporte y le dicen, bueno, el oficial lo va a acompañar. Usted dice, me va a acompañar, quiero mi valija. No, no, la valija la lleva el oficial. Dice, lo va a acompañar. Y usted, mire, dice, ¿a dónde me va a acompañar? Y lo llevan adentro. Y esto que les estoy contando fue un comentario, fue experiencia personal y un comentario que está publicado en abc.com.au y que a su vez fue resultado de una entrevista en una emisora de Brisbane. ¿Qué sucede? Va hacia adentro y le dicen, bueno, esta es su valija. ¿Quién hizo esta valija? Yo. ¿Sabe lo que hay adentro? Sí, sí, sé lo que hay adentro. Bueno, perfecto. Dice, vamos a proceder entonces a abrirla y a revisar. Y usted dice, pero perdóneme, ¿qué sucede? Ahí viene el punto. Y esto es el comentario. Un comentario hecho en esta emisora, publicado en este ente, digamos, oficial, donde el oficial que a usted le incautó el pasaporte y le movió la valija no tiene ninguna obligación de contestar ninguna de todas sus preguntas. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Cuando usted ingresa a Australia con pasaporte extranjero o pasaporte nacional, como el 90% de nosotros tenemos, no hace diferencia. ¿Qué sucede? Sucede que las fuerzas de protección de fronteras, Border Protection, tienen por ley autorizado, y usted generalmente no lo sabe, a incautar, revisar y ver todas sus pertenencias. Incluso su computadora, incluso su teléfono, incluso su memory stick, su USB, su USB, donde tiene información. Pueden ver todas sus fotos, puede ver absolutamente todo lo que usted trae, porque esto ha cambiado y la regulación es así. ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, sus derechos no son ningunos. Usted debe solamente acceder a que le revisen todo su equipaje. Si el oficial está de buen humor, le va a decir, mire, sucede esto, esto y esto, vamos a revisar. Entonces usted se siente como que lo están tratando como un delincuente, como que usted es un criminal y un traficante de cualquier cosa. Dice, pero yo no hice nada, solamente vengo de vacaciones. Ahí fue cuando usted se olvidó de las cosas hermosas de las vacaciones que había pasado. ¿Y qué pasó? No, no, no pasa nada. Pero bueno, en el caso personal, el oficial fue muy condescendiente y me dijo, no, lo que pasa es que el perrito se sentó en su valija. Ah, le digo, yo estaría cansado. Bueno, el chiste no le gustó. Revisaron absolutamente todo, la dieron vuelta, traíamos lo que traemos normalmente de Sudamérica, dulces, alfajores y todas esas cosas. Revisaron la valija por adentro, por afuera, por todos lados, le hicieron todos los test y no encontraron, por supuesto, nada. Dice, bueno, le digo, mire, tengo otras tres valijas, las quiero revisar, porque me hace un favor, me corta toda la protección que uno le pone cuando viene del otro país, para que no pase nada y cuando llegue acá se encuentra con esto. Ya que está, le digo, que tienes una baja, sáqueme todo el plástico y yo me voy contento. No, 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 dice, queremos revisar nada más que esa. Bueno, sí, ya está, terminó, sí. Bueno, la puede empacar. Ah, le digo, usted sacó todo y yo tengo que arreglar el lío que hizo. Bueno, tiene que ser muy condescendiente con la situación, porque cualquier cosa que usted haga le puede traer consecuencias. Usted, si se niega que le revisen el equipaje, está resistiéndose a una requisa de justicia, una requisa legal. Y por lo tanto puede ser multado, incriminado, y hasta puede ser encarcelado si se pone demasiado violento. Por eso, les comento esto, cosas de todos los días que le puede pasar a usted cuando llega a Australia como turista o como llega como simple ciudadano que vuelve de negocios o que vuelve de vacaciones. Pero le puede llegar a pasar. No quiere decir que le pasa a todo el mundo. Le puede llegar a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque alguna cosa resultó sospechosa en una de sus valijas y usted no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, esté preparado. Le puede pasar a cualquiera. Me pasó a mí. El periódico, mejor dicho, el medio que lo publicó está descripto aquí abajo de la descripción de este video y allí encontrará todo en inglés, por supuesto, lo que yo les estoy comentando. no a la experiencia personal, sino a la experiencia de otras personas. Prepárese. Puede suceder. Son las cosas de todos los días. Pero esté preparado. Chao. Hasta la próxima.